¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensera África. Les presento las noticias más importantes de este lunes 12 de julio. Comenzamos. Habitantes de las comunidades aledañas a la carretera al Puerto de la Libertad cerraron este lunes por varias horas el paso vehicular en ambos sentidos en protesta por un alce en la tarifa del pasaje en la Ruta 102. Las comunidades afectadas por el aumento de tarifas en el transporte público exigen la normalización de los precios. Además piden al viceministerio de transporte se pronuncie ante la problemática. El paso fue habilitado alrededor de la 1.30 de la tarde luego de unas 10 horas de permanecer bloqueado. Y un delegado del viceministerio de transporte fue tajantemente cuestionado por los habitantes de las comunidades aledañas a la carretera del Puerto de la Libertad por negarse a dialogar con ellos frente a la prensa. Sabemos y el ministro está consciente. Nos interesa no afectar la bolsa de la gente. ¿Por qué no hacen las cosas como de verdad se tiene que hacer? La cosa es que, de verdad, algún lugar en el que nos podamos reunir, porque, insisto, no vamos a tener la conversación frente a la prensa, frente a los medios de comunicación. ¿Y por qué es que ustedes no quieren que la prensa se dé cuenta de lo que hablan? No es que no queramos que la prensa se dé cuenta. Porque igual nosotros fuimos allá ahorita, nosotros queríamos grabar algo para traerle aquí a la gente, lo que lo decían, y no nos permitieron entrar a teléfono. Nos dijeron que no, que no podíamos ingresar teléfono. Le preguntamos que por qué motivo no quieren que la prensa o los medios de comunicación se den cuenta de lo que hablamos. No lo respondieron. Bueno, nosotros no estamos autorizados a dar declaraciones a los medios. Estamos autorizados a hablar con ustedes y buscar una solución. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O lo podemos platicar nosotros sin los medios de comunicación y nos dicen dónde nos podemos sentar a hablarlo. O vamos a seguir de alguna manera todavía un poco entrampados en esto. Entonces no sé, algún espacio en el que nos podamos sentar. Porque no sé a ustedes, pero a mí me da pánico y cena. La mañana de este lunes fue presentado ante la delegación de San Salvador el acusado de feminicidio en perjuicio de su expareja, Juan Carlos Ramírez. Ramírez fue detenido por la Policía Nacional Civil al costado norte del Colegio García Flamenco en San Salvador luego de que este atacara a su expareja con arma blanca, según la institución. Al momento de su captura se le encontraron objetos relacionados al delito, según detalló el subcomisionado Vladimir Rivas. Además, la PNC enfatizó que la captura se realizó gracias a la colaboración ciudadana. El gobierno de Nayib Bukele denegó el permiso de trabajo al periodista estadounidense Roman Olivier Gressier, miembro del Faro, con el argumento de que no tiene el ánimo de permanecer y residir en el país, ya que se encontraba fuera del territorio. El Faro explicó que el periodista no estaba en el país porque contaba con un permiso de 90 días para entrar y salir de El Salvador con vigencia hasta el 22 de septiembre. La semana pasada, el editor mexicano Daniel Izárraga, también miembro del Faro, fue expulsado del país y su permiso fue denegado bajo el argumento de que no pudo demostrar ser periodista pese a tener 23 años de carrera. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.